Literalmente no hay quinto malo y eso lo pueden decir sin temor a equivocarse en la Federación Colombiana de Fútbol después de conocerse la clasificación mundial de selecciones que publica la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado. La escuadra nacional terminó entre las cinco mejores del mundo con un total de 1.164 puntos, a uno del cuarto lugar el equipo absoluto de Italia que completó 1.165 unidades. En la página oficial la FIFA destaca al conjunto tricolor orientado por Néstor Beckerman y al equipo que comanda el listado, la selección de España, líder del ranking con 1.606 unidades. En los últimos cuatro años Colombia sumó 223 puntos y solo con lo realizado en el 2012 en la eliminatoria en los Juegos de Preparación, donde acumuló seis victorias, un empate y una derrota, le alcanzó para estar nuevamente en la élite del balompié mundial. El 6 de febrero de 2013 Colombia enfrentará Guatemala o Honduras en la fecha FIFA y el 22 de marzo reiniciará actividades en la eliminatoria mundialista en la que actualmente ocupa el tercer lugar. El 17 de enero de 2013 se reconocerá el último escalafón de la FIFA.